Vámonos a bailar raza Vamos a mover el bote sabroso a la pista Este temito ustedes ya lo conocen Para todos los que quieren boda Vamos a zapatear La boda del Winklacoche Suénale compadre Báilele, báilele, báilele La boda la celebraba en la semana del Coyote La boda la celebraba en la semana del Coyote Estaban los guajolotes, cantaban bienes llenotes Estaban bienes borrachotes Cuando llegó el trocolote, cuando llegó el trocolote Calmándole hacia el mitote Hoy se casó en Winklacoche ¡El grito! Con una raja famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Zapatellele, zapatellele, chiquita ¡Uy! 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 Cuando llegó el trocolote Grindaban en el estrado Cuando llegó el trocolote Pidiéndole su calparro Rodado pero comprado Combrado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a tu compañero ¿Cómo dice? Hoy se casó en Winklacoche ¡El grito! Con una raja famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Báilale, báilale, báilale Con pesadillas Esa patea sabroso Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Como no los invitaron Varios estaban muy buenos Hoy se casó en Winklacoche A ver, a ver, a ver Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar El coro El grito de los borrachos Y a ver ¿Cómo dice el coro? Hoy se casó en Winklacoche A ver, a ver, a ver Chavito, dame chance Dame chance A ver Quiero escuchar a los borrachos Eso es lo que cantan A ver El grito Hoy se casó en Winklacoche De tres Una, dos, tres Hoy Hoy se casó en Winklacoche El grito de los borrachos Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Zapatellele, zapatellele Wink, wink, wink Feminación Islao Presente en los mejores eventos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con el ambiente ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Esto está haciendo transmisión en vivo En todas nuestras redes sociales Y mañana va a estar Si no se han cansado Que se escuche el escándalo No los escuché ¡El escándalo! ¡Manos arriba! ¡La mano 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 arriba! Y así se goza Esa noche En San Miguel Nuevo Claro que sí Con sus amigos de siempre Grupo Grupo ¡Pesadilla! ¡Vamos a bailar, raza! ¡Báilale, báilale, 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 báilale! ¡Vamos a bailar, raza! La hija de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a Dios van los bailes Y se compra una botella Y a Dios van los bailes Y se compra una botella Se arranca la banca Con la primera canción Y la chona luego Luego busca un bailador Y la chona luego Luego busca un bailador ¡Lacense la luna! Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le dice Lo mejor que la chona Para la que abran Y la chona se mueve A lo mejor que le toque Ella baila de todo Y un bien de su toque Báilele, 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 báilele Y eso se baila brincando, brincando Un, dos, tres Contale la historia de una sumosa persona Solo la conoce con el amor de Chona Solo la conoce con el amor de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y a Dios va a los bailes y se compra una botella Y a Dios va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y dice esta mitad Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le dice Más mejor que la chona Para la quebradita La chona se mueve A lo mejor que le toque Y la báilele, 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 báilele Como que es la chona Y la chona se mueve Y la gente le grita Para la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Y la báilele, báilele, báilele Arriba, las palmas, arriba Aplaudiendo Aplaudiendo Las palmas, las palmas Las palmas El que no levante las manos es porque no se bañó Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Suénale Báilele, báilele, báilele Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Soltenitas y casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Soltenitas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta No soy el hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberta No soy el hombre casado Que no sale ni a la puerta No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita yo no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soy un alegre soltero y no me quejo de nada porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas, soy un alegre soltero y no me quejo de nada porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas, me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta no soy el hombre casado Que no sale ni a la puerta, me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta no soy el hombre casado Que no sale ni a la puerta, no, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Y el grito de los borrachos Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, solterito, así me quedaré yo